Música Necesito un'era Me la tiro Me ponenzo de volare Te lo pongo E io nero Me conosco, me conosco E questo è un po' lei A sprivo Non viete Nel regalo Noi sono un organismo A spagna in pagna Oltre al vestito Ci rida Chi è scusa E io nero Con un uomo de cocina voy a hacer un desarrego voy a hacer un desarrego ya no sigo un paquetón si nos faltan guisnalleras hoy no hay mucha, ni hay remedio con las curas duracheras y solo por la noche 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 no, ni hay nada y solo por la noche yo soy un hiago despolarito ¡Uuuu! 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 Una palomita blanca El pichico colorado, ayer yo la vi llorando, en la cubre de un guayabo. Curucú, curucú, me encantaba el pano y yo. Curucú, curucú, me volviera tu nirito. Curucú, curucú, me encantaba el pano y yo. Vuela, vuela por esa francia. Aquí te estaré esperando, aunque eres orgulloso. Curucú, curucú, me encantaba el pano y yo. Curucú, curucú, me encantaba el pano y yo. Curucú, curucú, me encantaba el pano y yo. En la cumbre de un guayán Fui dejo en el palomar Allí estaba la paloma Dorando sin descansar Currucú, currucú, encantar el palomito Currucú, currucú, revolverás un dirijo